Miren, miren, que rico Y tu nana no los corta Oh, mamá Mamá Yesenia es mamá Mira Carlitos, aquí es otro más rico, mira Hummm, ummm Bien, o sea... Bien, bien No, por ahí, tienen una fulmena de chupan No, pero los mangos son No, no, los mangos son Y este tubería, para qué les queríamos No sé, la verdad Nati, pero tienen gusanos ma, esos mangos, y no sirven ¿Esos son los abuelos? ¿Esos son los abuelos? Sí Por favor, no entran Yo voy a grabar Gracias Igual Y esta animalita ya está Sin que se den cuenta, ha comenzado Seguimos por acá Seguimos el recorrido, ¿verdad? Vamos a ir a buscar coyotes Vamos al mono ¿Eh? Y hasta ahí arriba, mujer ¿Dónde venía yo? Al bosque, al bosque A ver si logramos llegar Yo venía bonito, y voy bonito, y sigo bonito, y voy a seguir bonito porque nací bonito Amén Amén, me decís ¿Yosania? Ese es para de Bambuva ¿Ah? Sí, creo yo Le iba a hacer, este... ¿Qué, Carl? ¿Qué, Javi? No, después le voy a decir Porque se me olvidó, fíjese Bueno, el carajo, como pueden ver, conseguí Sus hermosos pies, pues así también Mis hermosos pies Niña Daisy Conseguimos elote gratis ¿Cómo nos pasamos? Se va a ir quizás ya, mi amor Dice la Natalia que si quieren que también pueden cortar ¿El qué? Elote Elote Ay, Natalia Podemos cortar Podemos cortar elote Ay, Carlitos, por el amor de Dios Veño Y la va a meter así Veo que está ahí, y va a sacar el... La argolla No, no, así apartalo No, abre bien, Jenny ¡Llena! ¿A qué horas? Fuerte, Jenny, fuéste Fuerde, Jenny... bueno para los que no conocen estos se llaman a donde? una zunza mira a donde? una zunza una zunza mira zunza dos zunzas mira ahi oh my god sherry 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 y eso que es? el que? es una pelicula de big mama ah si es esa yo no miro zunza ah bien aquí va hola pero si hay bueno verdad aquí vamos a hacer tamales fíjense que antes aquí un coño aquí antes un coño tenía colmenas el abuelo de Ignacio ah si verdad todo esta era colmenera ahí está esta arriba la colmena allá ahi mira aquí hay dos recimos y hay otro dos pero allá hay otro dos mira allá esta uno y sabe porque esta desarrollada? porque le da el sol de... le da el sol de hieno de uno a uno de hieno que es eso? pues si que con todo pues no hay sombra y no asustaran aquí hasta que han de llegar los coyotes es que dice la Natalia que pone focos aquí para... es que fíjense que uno que no es de este... como se llama aquí usted? del campo verdad? uno que ha venido de ciudad a conocer a turistiar verdad? este día nos hemos venido de allá de la Florida que de la flor de... desde la punta del aniceto nos hemos venido... de la flor de la magnolia y venimos desde la flor de la magnolia entonces? tampoco amor ya veo que viene y si mira el video me va a estar bendiciendo ojalá dios quiera que no no ya no bebe? ni ayer un rocino maduro y tiene un animalito maduro ay ya hay maduro y ni siquiera lo han visto huyate pero no hagas huya total 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 la Mayra no ha visto no huele que dice no joda carlos pero vas a ver que estas rascado ay que buen chuco fuiste a agarrar pasmado no es el que yo agarre si esta bueno mercedes hágale un solo pijazo mira golosa jeje pero si esta picado la de los dientes hermosos va a este también cuando se lo vean jeje uno de churrao se agarre con el de churraña yo no tiene ay que mate muchas dejas? vamos a dar, ya no sirve y esto? cuando venimos otra vez? Yesenia entre cuantos días podemos venir otra vez? no Natalia desde la tarde digamos estos ramos de guineo cuando está bueno para venir otra vez porque ese ya está bueno al cortarlo dentro de 3 o 4 días al cortarlo se senta en un saco con surfuro no no solo en el calabro será que hay más yo creo que si hay ya hablando de metidas tengamelo que le paso es que hubiera evacuado y leña miren y leña no va a ver aquí miren miren este chocón por dios ay si te vio yo mami te vio yo mami aquí está otro racimo que ya va a estar sazoncito bien bien no pesa que es eso? mango coco o mango? mango de coco y allá lo comemos coco no puedo ver mi palito de coco está bien cargadito a donde? a donde? allá está el palito de coco por las flores para allá ay no gracias a dios lo viste si porque ya lo anduviéramos comiendo bueno verdad este es palo de este de como se llama este? de cosa de mamon de mamon cuándo? cuándo? cuándo ha hecho? y miren ahí para allá le sigue la montaña verdad que dios me guarde si vean pero no soy yo mi amor es tu mamacita evacuando la montaña la montaña la montaña de aquí para arriba mostrando la montaña no da fin ay no guay carajo que hace? si hay un panelito me avisan porque a mi si me gusta hurgar para ganar ay no carlos dejo ni de nombre si si hasta el dia le digo yo y no yo creo y se alcanzan a comer todo los guineos si como le mandamos a mi tio a la familia hasta yo hasta yo hasta yo formo parte de la familia ah la Yesenia me alargo que sea la mascota jajajajajaja oiga que gol queee queee ¿Qué le habrá querido decir? Yo soy el subido de la tía perdida, así que nos tienen que matar unos 4 ramos de guinello. ¡Ya no lo había entendido! ¡Ese es el estudio! ¡Me dañaste mi corazón! ¡Ah, pues entonces este lo vamos a mandar! ¡No, yo lo quiero! ¡No, mírenme! ¡No lo vean! ¡No lo vean! ¡Mírenme! ¡Uy, Dios! ¡Qué bulla, Carlos! Yo creo que Carlos con miedo anda, miren que racimo este. Es el más grande de Jarba, ahora ve. ¡Hasta allá! Tres guinellos. Aquí hay tres, seis. Está lloviendo. Sí, no, esto está bueno para hacer algo. ¡Allá está un panalito! ¡Panalito será mi papá! Bueno, a verdad, a mí me gusta. ¡Ay, ay! Hay que... Carlitos. Sí. Ojalá te piquen y que se te hinche. Sí. Más tarde... Si te... Si te lo pican... Si te lo pican... Si te lo pican, no te lo hay mangos. Carlos. Algo les falta. Dejate picar para que... Si te creamos. Te lo pican, no te lo hay mangos. No, no te lo pican. Jale el majonche y cortelo por aquí, jalado. Y además, te lo pierde. No voy a salir corriendo, ¿no? No le pegué. No le pegué. No le pegué. Yesenia. ¿Qué le pegué? 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 Eh... Lo boté. Ya destruyó, lo gana a los padres. Mi mamá me va a regañar porque boté esta nana. Ay Dios, no se puede. Y los escritores también. Jálelo. Jálelo. Ahí así. ¿Ves? Mi hija es con cuerpo. Con piedra, démosle. ¡Ah! Dos quedaron ahí. Vaya, pero los más feos. Ya se los comieron los cheques. Lástima. Lástima. No, pero no tan lástima porque ya me comí uno. No, pero no tan lástima porque ya me comí uno. Yo me comí uno. Y no, joven. Traigan, abatela, me lo voy a llevar a las mibes. ¿Por qué no caen ahí? No te estoy diciendo que... Yesenia. ¡Ay! Bueno, es verdad, gracias por la colaboración. Yo por aquí voy a salir. Y a la Yesenia le dejaba solo eso. Bueno. Bueno, entonces vamos a quedar aquí con este video. Muchísimas gracias por estar aquí siempre. Los quedamos todos sucios de los zapailos porque ha llovido. Sí, bien. ¿Sonsas? ¿Cómo se llama? ¿Sonsas? ¿Sonsas igual yo? Sonsas. Pero si tiene. Sí. Pero es que... A ver, está arriba quizás. Bien, ya la enfoqué ya. Ya la enfocó. Ya la enfocó. Ya la enfocó. No las cortan pues, Nati. No las cortan pues, Nati. Están asombrados. Allá está una. Bien. Está alta. Es que yo creo que... Ni tanto. El mico. ¿Y en la vieja puede subir ahí? No. No hay una que se arruinó. ¿Ves? ¿A dónde? No. Porque es leña para el carbón, mamacita. Nati, otro panalito. ¿A dónde? No. 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 Nati, esperamos que termine el video en un ratito. Venimos de destrucción. No te doy más. Y huele, fíjate. Ah, pues sí, huele. Huele bien bueno. ¿A dónde? Bueno, entonces nos miramos en el próximo video, mi gente chula y hermosa, bella. Amadas, amantes. Carlos lo piensa bastante, ¿verdad? No hagan travesuras. Y suscríbanse. ¿Ya lo suscribieron? Carlito, callate, déjame hablar. ¿Saben qué es lo peor que dice Nati? ¿De qué? Te amo. No, dice Nati que ella ni sabía que estaba todo eso aquí. ¿Qué? ¿Qué creen ustedes a Nati? Dírenme, yo lo creo. Esperate, voy a darle. ¿Saben qué es lo que dice Nati? Te amole. Sí. Bueno, nos miramos, mis amados amantes. Así es de que hasta la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!